Anoche dije adiós, traté de saltar, hacia donde estabas no pude llegar, el suelo me frenó, gente alrededor, la acera sangraba. No volveré a intentar, si fuera por mí, el cielo puede esperar. Uh, re-mental, uh, solo quiero acabar, uh, en tu esquena. Ella lee con pasión esa carta que encontró detrás de la almohada. Hace treinta años cambió la razón por la ilusión de ser deseada. Y ahora, como cada tres de abril, han atrevido y por fin, él vendrá a buscarla. Y aún espera en el mundo. Pero no vente nada, porque todo lo ofreció. Princesa, princesa, en un cuento sin hadas, maldita sea, solo gritando besos. Princesa, princesa, en un cuento sin hadas, maldita sea, solo gritando besos. Princesa, princesa, en un cuento sin hadas, maldita sea, solo gritando besos. El cielo, el cielo, al esperar a la noche de disminución Tracen esta sala, el cielo, el salvador, no se llega a la casa